Se llevó a cabo el sorteo de las viviendas policiales en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante al que asistieron los adjudicatarios de las viviendas acompañados de sus familiares como así también el Intendente Municipal Aníbal Rapalini, el Jefe de la Policía Comunal, Comisario Gustavo Díaz el Jefe de la Estación Policial, Comisario Marcos Fieroni, funcionarios municipales y concejales. Señoras y señores, bienvenidos al Honorable Consejo Deliberante a este acto de asignación de viviendas del Plan Compartir Policía Comunal Nos acompaña el señor Intendente Municipal Aníbal Rapalini, a quien acompaña, señores concejales el señor Jefe de Policía Comunal, Gustavo Díaz, señores secretarios el señor Jefe de Estación Marcos Quieroni, señoras y señores En principio vamos a invitar a las familias a que se acerquen a retirar un numerito para proceder al sorteo y vamos a invitar a Delia María Aguirre Bueno, efectivamente participamos recién del sorteo de las viviendas y como ya dijera primeramente agradecer al señor Intendente Municipal y a todo ese equipo por este logro porque es un anhelo que tenía todo el personal policial de tener su vivienda propia y hoy en día ver la satisfacción en el rostro de los efectivos míos de haber logrado ese sueño, tener el techo propio para ellos y su familia es algo que no se puede escribir con palabras por eso quiero agradecerle de vuelta al Intendente y a todo su equipo de trabajo por haber hecho posible el sueño para todo el personal policial, para parte del personal policial que hoy en día ve plasmado, hecho realidad su sueño le toca la casa número 3 para Guillermo Castro para Oscar Díaz que era el artista número 8 casa número 12 Sergio Elías es el artista número 9 y le corresponde la casa número 5 Carlos Javier Pérez es el artista número 10 y le corresponde la casa número 14 Sí, ante todo buenos días bueno, palabras de agradecimiento teniendo en cuenta que en mi caso y en el caso de muchos compañeros lo de la casa propia es muy importante así que bueno, agradecerle a la gestión encabezada por el Intendente Municipal a mi jefatura y a todos los que trabajaron formaron parte de este plan de viviendas así que desde ya muchas gracias y bueno, con las ganas de entrar pronto y empezar a formar nuestra casa